Solo el tiempo te dirá lo que quieras escuchar No hacen falta las palabras si tú quieres de verdad No me pidas la razón que me exige explicación Solo nacen sentimientos cuando siembra el corazón Si bajarán las estrellas en el mar Para jugar con el viento y navegar En un barco de poemas que tu nombre llevará Si perdemos el camino que nos lleva a ese lugar Porque juntos elegimos el destino nos guiará Para escribir nuestra historia en el libro del amor Con puño y letra del alma, melodías de esta canción Si bajarán las estrellas en el mar Para jugar con el viento y navegar En un barco de poemas que tu nombre llevará Para jugar con el viento y navegará 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 Para jugar con el viento y navegará